...a trasladarnos a las calles, ahí está, en vivo y en directo nuestro compañero Javín González, 8 con 33 minutos con otro problema. No se le están pagando a los trabajadores de la UT6. Javín, amplíanos la información, buenos días. Buenos días, Jonathan, amigos de Sol TV, 8 con 33 de la mañana y efectivamente nosotros nos encontramos en los exteriores de la unidad territorial número 6 de salud, ¿no? Aquí hay cerca de 50 inspectores de la Brigada del Dengue que están preocupados porque, bueno, a la fecha todavía no se ha girado la orden de pago por el trabajo que han hecho en diferentes distritos de aquí de la provincia de Trujillo, ¿no? Y esa es la preocupación. Están esperando alguna respuesta del nuevo director de la UT6 porque realmente se les debe de dos meses, ¿no? Y, bueno, muchos de ellos necesitan el dinero para hacer el sustento de su familia. A ver, vamos a conversar por este lado. Muy buenos días, estamos en vivo para Sol TV. Su nombre, por favor. Lidia Valle, buenos días. Bueno, explíquenos el problema. Entonces, dos meses que no se les paga por el trabajo que han hecho como inspectores del Dengue. Claro, lo que estamos nosotros conversando con la UTES es que podamos llegar a un acuerdo, un mutuo acuerdo que sea beneficioso para los dos. En este caso, nosotros estamos teniendo dificultades económicas porque demoran en los pagos. La cual, por ejemplo, ya el mes de octubre ya hemos trabajado, hemos representado el informe y supuestamente está pendiente de presentar el recibo por honorario. Pero hasta el día de hoy no nos piden. Supuestamente por el supuesto concepto que no se tenía claro, la nueva administración, que logística está esperando que se arregle el sistema de Lima. Bueno, nos ponen un montón de pesos. Y de esa manera se ha ido dilatando. Mira, estamos ya que el mes de noviembre y no nos pagan octubre. Y lo que queremos pedir también, hemos trabajado el mes de noviembre, ya completamos los turnos de noviembre. Pero hasta el día de hoy tampoco nos dicen que de fecha vamos a presentar el informe ni el recibo tampoco. Entonces sabemos que los recibos por honorario van a tener un tiempo de 30 días y el de noviembre ya se cumplió y no está emitido. Entonces ahora si lo emitimos en esta fecha de hoy, se va a tener que aplazar 30 días más. Entonces eso es lo que no queremos. Queremos un acuerdo, aunque sea que nos paguen por cheque, no importa cómo antiguamente se hacía, ¿no? Más o menos ya me dicen que hay una comisión de trabajadores que han ingresado para del hogar. Sí, va a ser la comisión de Gaby del sector de usuarios. Ella está ahorita conversando con tres personas que han entrado a representarnos para ver qué concepto se va a colocar en el recibo de hoy. Y vamos a ver en qué acuerdo llegan. Aparte, pues vamos a presentar este memorial al director, dirigido al director de Mesa de Partes, donde en la cual estamos manifestando los acuerdos que queremos, ¿no? Uno, el pago de nuestros compañeros que ya es mes de septiembre todavía no lo pagamos, son 10 personas. Luego tenemos como segundo punto nuestro pago del mes de noviembre, de octubre, perdón, y noviembre. Y luego, ¿qué se va a hacer con lo de diciembre? Porque supuestamente ellos cierran aproximadamente el 20 de diciembre o posiblemente un poquito más después. Pero ya la economía, ellos también tienen un presupuesto que tienen que ir presupuestando y cerrarlo, ¿no? Que por año, entonces no sabemos nosotros qué vamos a hacer con diciembre y cuándo nos pagan para diciembre, ¿no? Y más o menos en promedio, ¿cuánto se les debe? Bueno, en promedio por mes es 1.600 al personal como inspectores, los supervisores están con 1.800. Y los que le deben del mes de septiembre es de 45 turnos, 2.400. Entonces, entonces, es la información y la preocupación, Jonathan, de aquí, de instructores de Tengue, ¿no? Que están trabajando, reiteramos, en las zonas más alejadas, incluso de la provincia, que están esperando, bueno, que se llegue a un acuerdo para que de alguna manera se solucione y se les pague por el servicio que han brindado. La información, 8.37 de la mañana. Regresamos contigo a Estudios Centrales. Somos Sol TV, siempre primeros en la información regional. Muchas gracias, Javier.